El coordinador de la bancada PRIista, Alejandro Arias Ávila, declaró que si no quieren que se compren camionetas de lujo, que se prohíban estas adquisiciones en los lineamientos del Congreso. Esa fue la defensa del coordinador de la bancada del PRI, quien fue uno de los tres beneficiarios de una lujosa camioneta, en su caso una Honda Pilot valuada en $1.029.000. En entrevista, el PRIista argumentó que la compra se realizó dado a que la anterior unidad ya había cumplido con los 200 kilómetros, de acuerdo a las consideraciones administrativas. Ya les dije, es un asunto administrativo, cumplió con los requisitos, cumplió con el kilometraje y fue lo que quedó. Insistió en que más allá de si se merecía o no, los lineamientos establecen la compra de la unidad, misma que quedará al servicio de los próximos coordinadores de bancada una vez concluida esta legislatura. ¿Por qué era necesario? Pues es lo que se determinó y se compró. ¿Qué carro querían que se comprara? Algo más soltero. Ah, bueno, pues lo propongan en los lineamientos, para que así sea. O propongan que no existan vehículos. A la pregunta de si era necesario una camioneta de tales dimensiones, respondió que es lo que marcaban los lineamientos y si había molestia, que se propusiera eliminar las unidades para coordinadores, pese a que son solamente los diputados quienes pueden modificar los lineamientos. Alejandro Arias agregó que él no solicitó específicamente un tipo de camioneta que reemplazara la Toyota Highlander, utilizada por el diputado de Nueva Alianza en la anterior legislatura, Juan Elías Chávez. Por su parte, Gerardo Fernández González, del Partido Verde Ecologista de México, argumentó que la camioneta Cheyenne que recibió, valuada en un millón 180 mil pesos, fue comprado dado a que las opciones de menor costo tardarían al menos siete meses en ser entregadas. La alternativa siempre puede ser el buscar algún otro vehículo. La decisión que se tomó en ese momento era no estar pasando los vehículos que ya tienen problemas en suspensión, en transmisión, en dirección, para mejor adquirir un vehículo nuevo. Se pudo haber adquirido otra camioneta, seguramente si hubiera habido una existencia podría haberse comprado una en mejores condiciones, pero estoy seguro que siguiendo el proceso que siguió la propia comisión, que siempre es apegado a la ley, encontraron la que fue en mejores condiciones para el Congreso. Detalló que sí solicitó una camioneta pick-up de tres toneladas y media con doble cabina, debido a que gran parte de su trabajo lo realiza en comunidades a las que acude con más de un acompañante. Precisó que en junta de gobierno y coordinación política no se votó la compra, únicamente se les dio a conocer las condiciones de la adquisición que se haría en la comisión de administración. Finalmente, refirió que sí se contempló la compra de una camioneta híbrida, ya que su partido tiene como doctrina principal la protección ambiental, pero los costos superaban el millón 700 mil pesos. Informó para Zona Franca, Patricio Cerna.